¿Qué lo unió a usted, doctor Cariaciolo, con el cantante Jorge Eñate? Bueno, en primer lugar, quiero lamentar profundamente la muerte de Jorge Eñate. Además de mi cliente, fue mi amigo. Yo lo representé en dos procesos, uno de familia en Valledupar, que se arregló exitosamente con unos familiares de él y un hijo de él. Y en un proceso penal también nos fue muy bien, salió el exonerado de eso. Nos hemos conocido muchos años. Él me apreciaba mucho, ¿para qué todos los 31 se me salen las lágrimas? ¿Qué significado, doctor Cariaciolo, tiene para el folclor vallanato, esta pérdida, esta muerte de Jorge Eñate? Ese es inmenso. Era un hombre muy grande. ¿Para qué? ¿Cuántos años conociendo al doctor Cariaciolo? Alrededor de 40 años. Lo conocí, yo lo visitaba allá a La Paz y cuando Alfonso Campos fue rector de la universidad, muchas veces fuimos los dos a desayunar allá a La Paz con Jorge Eñate. Doctor... Es una extraordinaria persona. Doctor, ¿cómo lo conoció usted? ¿Cómo la primera vez llegó a conocerlo? Ah, porque unos familiares me recomendaron a mí, uno que fue juez aquí en Valledupar, me recomendó a Jorge Eñate, necesitaba un abogado, un penalista. Me recomendó, entonces yo lo representé, nos reunimos en el Hotel Sicarare y de ahí adelante duré trabajando con él casi como tres años representándolo. Pues le digo que es una extraordinaria persona, muy humano. Yo he escuchado que lo menciona en dos canciones. ¿Qué canciones lo menciona usted? Cuentas de amor y es la planadora. Gracias, doctor, muy amable. Sí, muy amable, pues. Que Dios los conserve a él y los tenga en su santo reino. Gracias. Gracias. Gracias.